La derecha es especialista, senador, es muy especialista en construir escenarios favorables en los momentos electorales, es la derecha que tiene el control de los medios de comunicación, es la derecha que tiene el control del Poder Judicial, es la derecha que incluso todavía tiene enquistados en el aparato federal a muchas piezas, a muchas figuras, a muchos engranajes que van a trabajar y que seguramente ya está trabajando, senador, en este momento a favor de su causa, ¿no tienen una estrategia específica para la posibilidad de que les echen montón todos estos poderes fácticos en la elección presidencial de 2024? Sí, nos van a echar montón, claro que nos van a echar montón, pero mira, es la misma derecha que en el 2018 les ganamos con 30 millones de votos, es la misma derecha que en el 2019, 20, 21, 22 y 23 les hemos ganado año tras año, elección tras elección, es la misma derecha que en el 2018 gobernaba los 32 estados de la república y que hoy solo gobierna 9 estados de la república, es la misma derecha que se juntó con todas las fuerzas para ganar la mayoría del congreso de la unión en el 2021 y que no pudo, es la misma derecha, entonces no, ya esa derecha ya no nos da, ya no nos genera ningún tipo de resquemor, de miedo de pensar que nos puede ganar, es una derecha sin principios, es una derecha absolutamente quemada con el pueblo de México, es una derecha sin propuestas, sin figuras, es una derecha que su único argumento es que ya no queremos que esté morena y que no ven la realidad que la mayoría del pueblo de México sí quiere que haya continuidad de la transformación, o sea, sin demeritar que viene un proceso, que viene una competencia y que en esa competencia pues va a haber dos o tres contrincantes, vamos a hacer nuestro trabajo, pero si hacemos bien nuestro trabajo no tengo la menor duda de que vamos a ganar y vamos a ganar holgado y vamos por el plan C, que es dos terceras partes del congreso de la unión. Yo decía hace unos días y lo sigo diciendo, el único que está preocupado por el fenómeno de Xochitl es Krill, él sí está preocupado y pues sí tiene que estar preocupado, pero nosotros no estamos preocupados. RICO 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 RICO